Antes de entrar en materia, que hoy tenemos un lunes cachondo, me quiero poner serio un momento. Vamos a irnos al juez de la semana pasada, rueda de prensa de Alejandro Locoba, previa al encuentro del viernes con Breogán. Le pregunto a un compañero de Cablemel Televisión sobre la trifulca acontecida en Coruña, si declaran algún tipo de sanción, y da una respuesta. A tenor de esa respuesta, vamos a escucharla, y luego quiero que alguien que se haya aludido en esa respuesta se pronuncie. Si me permitís un segundito, la ponemos, la escuchamos y luego valoramos. Bueno, si llega a ser por algún personaje de Melilla, todo hubiese trascendido y se han encargado de dar muchísimo bombo al tema. Bombo que no creo que haya que darle más bombo del que pasó. Todo el mundo se ha disculpado, todo el mundo ha tenido una actitud deportiva y todo el mundo ha hecho porque el agua se calmase. No entiendo cómo algún personaje de Melilla se ha encargado de dar bombo y de sacarlo en todos los medios de comunicación. Eso es ayudar al club, sin duda alguna, y más siendo socio. Pero bueno, yo creo que el tema está olvidado, el tema ha pasado y cuanto antes lo olvidemos y cuanto antes se pase todo y todo lo va a la normalidad, mucho mejor para Coruña, para nosotros, para la competición y para todo. Son hechos que ni mucho menos me siento orgulloso. Pedí perdón y pedí disculpas por la imagen que dimos, que no fue la de dos equipos que tienen que compartir deportivamente en una cancha de baloncesto, pero no hay que sacar las cosas de contexto ni mucho menos como se ha hecho desde la ciudad. Bueno, no da nombres, no cita medios, pero evidentemente las pistas son bastante claras y hay una persona que con todos los motivos del mundo se ha sentido aludida, es Juanma Pastor, quería derecho, quería tener derecho en un medio donde colabora desde hace dos temporadas, poder replicar. Yo le dije que los micrófonos estaban abiertos, así que Juanma tiene escrito un comunicado, lo va a leer y luego seguimos charlando. Perdona, antes de eso, yo estaba con él en cable mail y supuestamente sabemos que está internet a esto, no es culpa de él ni de nadie. Eso está ahí transmitido y yo le voy a tirar un capote a lo que Juanma pues estamos y no dijo nada malo, nada. Supuestamente yo creo que de ahí se malinterpreta las cosas y muchas cosas más. Sí, no, no, si podemos escuchar el comunicado, yo creo que yo le he dicho, se lo he dicho claramente a Juanma, yo creo que de esto no tenemos que crear una batalla con esto, yo creo que alguien ha manifestado una postura, se siente aludido, tiene derecho a dar su réplica. También se lo he dicho, además yo quiero que con esto quede zanjado porque no estamos aquí para pelearnos con nadie, pero sí tiene derecho a contestar a alguien que le ha señalado y como él se siente señalado, el micrófono está abierto, así que Juanma adelante. Primero quiero agradecerte, Venancia, la oportunidad que me da para defenderme, porque realmente me siento mal y no he pasado mi mejor fin de semana, por eso lo de correcto. Bueno, quiero decir que ante dichas palabras de Alejandro Alcoba en la rueda de prensa del jueves pasado, quiero dejar claro lo siguiente. Al socio al que se refiere, el entrenador de Melilla Baloncesto, Alejandro Alcoba, soy yo, Juanma Pastor. Aunque él no dice el nombre, pero me doy por aludido porque soy socio del Club Melilla Baloncesto y he colgado imágenes del altercado de Coruña porque colaboro para un periódico digital aquí en Melilla, en Melilla Deportes. Pero nunca, nunca me doy por aludido por las formas despectivas de dirigirse a un socio llamándole personaje. El domingo día 10 de enero, dos días más tarde del partido contra Coruña, se cuelgan a través de un análisis dos vídeos, porque repito, colaboro en un periódico digital y los seguidores, que tenemos muchos, deben estar informados de lo ocurrido. Y siempre fue de manera respetuosa. Los vídeos fueron siempre en beneficio de mi club, el Melilla Baloncesto. Uno de los vídeos era sobre la gente ajena que saltó al campo, que aparecieron de repente en la pista, y el otro vídeo fue sobre decisiones arbitrales en los últimos cuatro minutos de partido en contra de mi equipo, el Melilla Baloncesto. El lunes día 11 fue invitado por una televisión local y solo se valoraron dichas imágenes sobre el altercado y siempre de manera respetuosa. A las dos horas después del jueves de dicha rueda de prensa del entrenador del Melilla Baloncesto, Alejandro Alcova, me puse en contacto con el presidente del Melilla Baloncesto, el señor Auday, vía WhatsApp, para que por favor se rectificara desde el club las declaraciones del entrenador Alejandro Alcova y así zanjar el jueves el tema y no tener que hacer lo que estoy haciendo ahora, defenderme. El señor Auday, muy amablemente, me contestó al momento diciéndome que ahora no era el momento para entrar en defensas ni comunicaciones y que en 10 o 15 días, porque se iba de viaje, se tomaría un café conmigo para hablar. Si el club o el entrenador no querían publicidad sobre el altercado, no creen que se deberían haber ahorrado este comentario en la rueda de prensa que se dio el jueves, tres días más tarde de la última vez que hablé sobre el altercado. Las imágenes sobre dicho altercado circulaban en internet a los pocos minutos de terminar el partido del viernes. Y para finalizar, nunca fue mi intención de hacer estos vídeos en perjuicio de mi club, y más siendo unos vídeos favorables a Melilla Baloncesto. Seguiré haciendo análisis de mi equipo semanalmente, con la misma ilusión y el mismo entusiasmo, siempre y cuando la dirección del periódico lo quiera. Ahí termina el comunicado. Y por zanjar el tema en no entrar en diners y diretes, José Luis quería decir algo. Sí, yo quería decir una cosa. No dio tiempo el lunes pasado en analizar el tema de los altercados, pero yo viendo, no lo que la declaración de Alejandro Alcoba, sino lo dije aquí, no en directo, sino lo dije aquí en la tertulia que tenemos antes de empezar, pero la decisión arbitral de ese viernes, de ese partido, junto con el altercado, fue una decisión salomónica. Bajo mi punto de vista, y eso habrá que verlo, porque yo creo que esos vídeos los ve el comité de árbitros de la federación y los técnicos de la federación española, y yo supongo que esos árbitros estarán sancionados o bien metidos en la nevera porque no actuaron de la forma adecuada cuando hubo este tipo de altercados. Para mi punto de vista, bajo mi punto de vista, algún jugador del Melilla Baloncesto tuvo que estar expulsado y descalificado de los que estaban ahí, y algún jugador de Coruña también tenía que haber estado descalificado y no se descalificó. ¿Y qué es lo que hicieron? Decisión salomónica de descalificar a todo el banquillo porque hubo un enfrentamiento de banquillo y el reglamento es claro en este aspecto. Y yo creo que tanto el que dio origen, yo no estoy hablando del Melilla Baloncesto, del que dio origen a la Trifurca, que fue el jugador de Coruña, debería haber estado descalificado no solamente con una falta técnica y la antideportiva, que era clarísima, pero la falta antideportiva, como digo, es una falta de juego y lo que verdaderamente da opción a la Trifurca y al altercado es lo que hace el jugador de Coruña. Y luego ya en decisiones posteriores, en acciones posteriores, pues es cierto que algún jugador que estaba en pista desde Melilla pues tenía que haber sido descalificado y expulsado. O sea que yo, lo que sí quiero decir, que los árbitros que evitaron este partido seguramente este vídeo ya lo tendría al día siguiente y si no lo estaría viendo Víctor más y lo verán los técnicos y seguramente por esa decisión que tuvieron seguramente estarán en la nevera, como se suele decir, durante algún tiempo. Bueno, por dicho queda, he escuchado las partes, he escuchado a Alejandro Alcoba, he escuchado a Juanma Pastor y la explicación arbitral. ¿Cambiamos? Ah, Felipe quiere decir algo. He visto a mi amigo Juan, a mi otro compañero Juan, muy triste en ese sentido y creo que no se lo merece y me ha sorprendido, no voy a hablar mucho, me ha sorprendido sinceramente el tono. No, no, pero esto lo digo en serio y le voy a dar una recomendación. Uno ya tiene unos cuantos años y puede ser de perro viejo, ¿no? Yo es que en su día también, estando en un puesto como secretario del Melilla, me metí en muchos charcos que no me competían y este es uno de los que no le competen a él. Y ya no he vuelto estando en Melilla, entre otras cosas, ¿no? Mejor porque le daba caña a los políticos, o decía lo que decían los presidentes y los directivos y demás y no me competía. Tenía que haber hecho como los posteriores secretarios técnicos o anterior, está caña ahí, de Olmoso, estaría todavía allí. Sobre todo si va a dirigir a una persona que no ha parado de defenderlo. ¿Me entiende? Que mira por el periculo, que no ha parado, que ha tenido siempre a un amigo y a un defensor nato. Yo voy a empezar a verlo de otra manera. Que aproveche, que creo que la está aprovechando, la oportunidad que ha tenido, por ser quien es. Pero lo voy a defender sobre todo porque es melillense. Alejandro, porque eres melillense. Aparte que has tenido una oportunidad que no la tienen los demás mundo, por ser quien eres. No te metas en charco, dedícate a jugar, lo estás haciendo muy bien, o a plantear las tácticas, a llevar la dirección de equipo y todo lo que quieras. Y también he visto y viene aquello del mundo del baloncesto. Una vez nada más dije que me parecía incluso un poquito peor del fútbol. Y no veas, me dejaron una llamada, tuve tres horas hablando con la llamada. Con esto del baloncesto veo cosas más insana que en el fútbol. Yo he visto vídeos de gente que te han puesto verde, Alejandro. Que te han puesto verde y ahora lo tienen muy cerca de ti. Pero verde. ¿Me entiendes? Y en esta vida, hay que saber perdonar, pero no olvidar. Y no es fantasma y tal. Y me da pena, ¿no? Y las cosas que decirla cuando la digo. Es que si me callo y me muerdo la lengua, me muero. Las cositas claras porque además, este baloncesto que me llamó, que yo que es muy conocido, amigo de todos nosotros y demás, me dijo porque creo que era una persona íntegra y a lo mejor está equivocado por esto cuando dije lo que dije en aquel momento de que me sorprendía lo que pasaba en el baloncesto. Lo digo como lo pienso y por lo que he visto. A lo mejor es que me he perdido muchas cosas, pero no hacía así. Se ha equivocado, Alejandro. Se ha equivocado. Yo, además, perdona, perdona, Luis, desde esta cadena, nunca, nunca hemos atacado a Alejandro. Al contrario. No creo que tenga quejas. Y Juanma en particular, menos todavía. Hay que saber ganar. Por lo tanto, hay que saber decir las cosas en su momento y callarse cuando hay que callarse. Mejor callarse que no decir las cosas equivocadas. Yo estoy con Juanma y lo ha pasado mal. Me parece lamentable que se haya llegado a este extremo. El precio de no hacer aprecio. Sí, pero la cuestión... Y yo quizás a lo mejor hubiera tirado por ahí. A lo mejor hubiera aprovechado, pero tú has sido noble. Tú hubieras aprovechado otra situación y ahora, ¡plas! No, pero no... Y lo ha querido porque sin mencionar, te puede decir, aunque ha sido evidente, pero claro... Yo creo que lo mejor hubiera sido tomarse un café, se hubiera hablado tranquilo, de cara a cara, y no se hubiera dicho. Uno por una prensa y decir que es un personaje. Yo creo que se pasa. Mira que yo tengo poca y he hablado con él, pero lo poco que ha hablado... No sé que aire nuevo tendrá a su alrededor, pero si va la cosa por ahí, esto es lo que hay. No, pues ya puedes crecer, porque como te crezcas, te vas a poner la pared. Pero no sacas el piso y todo lo metes pronto para adentro. Esa es la cuestión. A mí lo que me preocupa es que estamos ante una temporada que puede ser histórica. Hay que centrarse... La cama enturbia con tonterías. Hay que centrarse en lo que tenemos que centrarnos, que es ganar a Palma y ganar a Burgos en Liga, acercarnos a Aparencia todo lo que se pueda y lo siguiente, hay que ganar la Copa Princesa. Sí. Y lo que está diciendo Felipe... Tenemos que estar todos unidos. Y lo que está diciendo Felipe, que se puede enturbiar por la gente que está alrededor del entrenador. Porque yo pienso que Alejandro no es así. Esto ha tenido que salir de algún lado o se lo ha tenido que ver. Porque pienso que conociendo a Alejandro no creo que sea así. Pues ya es mayorcito. Para mí es mayorcito. Para que a mí me influya una persona que está... Puede tener malas influencias. Puede ser malas influencias y malas influencias para el club también. ¿Qué peor que estamos hablando de esto cuando va a jugar al club una final a la Copa Princesa? Vamos a ver. Tampoco él tiene tanta experiencia como para analizar lo que le llegue de un lado o lo que le llegue de otro. Quizás se ha equivocado. Quizás se ha equivocado. Tome nota. Yo creo... ¿Cómo ha sido mal aconsejado? Yo creo, sinceramente, no sé si sea mal aconsejado o no. Yo creo que... Que debo con la cara y ya está. Que debo con la cara. Que no venía el caso. No venía el caso. Y la solución que yo propongo, que se lo he dicho fuera de micrófono a Juanma, estas cosas se solucionan como ha dicho Chota. Sí. Nos tomamos un café. Claro. Y si tenemos que ser amigos lo seremos. Y si tenemos que ser enemigos lo seremos. Pero por lo menos lo hablamos en un foro más privado. Insisto. Esto era una explicación. Una respuesta y una contrarrespuesta. Yo creo que está más que explicado. Me da pena, me da pena, como dice Felipe, que a estas alturas, que a estas alturas, jugándonos lo que nos jugamos, estemos hablando todos los de aquí y los de allí de esto. Y en una rueda de prensa. Y en una rueda de prensa. Pero hay un partido por no nos vamos a buscar enemigos en casa. Me parece que no es el momento ni el caso. Que lo busquen en la Coruña, no, aquí. Si es que nos confundimos. Hay veces que nos confundimos. Y como ha dicho Felipe, sacas pecho y después te lo metes para adentro. Creo que me lo dijo Felipe una vez. A Melilla le falta tener un polo con el que pegarse.